Usted habló también de haber tenido una relación amistosa con la señora Esther de Cariaga. La misma pregunta, ¿qué recuerda de ella en los tiempos en los que trabajaron juntos? Una mujer que me enseñó a trabajar, a ser exacto en los análisis, la parte de glicerinas, esas cosas, sobre todo en bromatológicos. Me enseñó a trabajar bien, científicamente a ser. Era una mujer de mucho humor, una mujer que me inició en el conocimiento de la política. Ella era febrerista, el partido febrerista paraguayo, exilada acá. Me hacía leer cosas, los artículos de Barleta, por ejemplo, y los hablábamos y los comentábamos. Le debo mucho a esa mujer. Después, siendo yo cura y todo, mantuvimos la relación. Una vez me llamó y me dijo, che, ¿podés venir a mi casa? Que mi suegra está mal y quiero que le des la extrema unción. Me pareció raro, porque no eran creyentes, aunque la suegra sí era media peazona, pero me pareció raro. Y me pidió que dónde podíamos esconder la biblioteca, porque estaba vigilada. Ya habían tomado presa a su hija y la habían liberado. Tiene tres hijas. La habían liberado. La recuerdo como una gran mujer, tanto de ella como de la señora de Blanco y en su momento, de Bianco, y en su momento Azucena Villaflor, que después fue trasladada. Yo di permiso para que fueran sepultadas en la iglesia de Santa Cruz. ¿Recuerdan qué época fue esto de la biblioteca? No, no me acuerdo, pero pongamos 78, pero mire, no me acuerdo, sinceramente. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Voy a intentar.